Para mover ese esqueleto Las canciones de mi tierra Feliz aniversario Universidad Nacional de San Martín y Facultad de Ecología Feliz aniversario 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 Con nuestra música, hoy en rato, la mejor de nuestra cena peruana, mi trujo, sí, 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 sí. Y ahora, ¿cómo dice? Se soltaron los monos. Muévelo, 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 muévelo. Oye, pero qué tan calora, qué tan calor. ¡Banchito Pagacio! ¡Vamos Johnny, vamos Johnny! ¡Y nos vamos a chacha! ¡Oye, vengan! ¡Juanfuy! ¡Piñaliza! ¡Nos canches! ¡Digo María! ¡Oye, su niño es para los callados! ¡Uh, uh, uh! ¡Congreso! ¡Uh, uh, uh! ¡Ey! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron, sí, vano! ¡Se cansaron de gastar! ¡Unidad a las mujeres! ¡Haz y cantaron de gastar su gata, ya! ¡Gato! ¡Dota la chela, gato, la chela! ¡Pásate una, gato! ¡Para calor, para calor! ¡Rompa los cueros, rompa los cueros! ¡Cuero, cuero, 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 cuero! ¡Uh, uh, ah! ¡Esto! ¡Qué rica música! ¡Musica de la Amazonía peruana! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Rigo! ¡Muchas gracias por esa chelita, por ese amigo que nos hace agregar esta seducita! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mi amigo es flaco! ¡Ah! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Te me chupas! ¡No hay jarabas! ¡Te me chupas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abajo, ajo, 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 ajo! ¡Abajo, ajo, 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 ajo Sigue bailando La Mori va con orquesta David y Marcel Mori Y el David Poguá de Restaurante Vamos a la rama Vamos a tu chalita Vamos a tu chalita Para Ronald y sus aires extraños Vamos a tu chalita 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 La Mori Vamos a tu chalita Vamos a tu chalita Vamos a tu chalita Oye que rica música Mueve el negocio, mueve el negocio, mueve el negocio Muévalo, 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 muévalo Pachito Palacios Con esa llena de guitarra Sentimiento Pachito Libertario, Universidad Nacional de Zapatí Con la tecnología Pachito Libertario, Universidad Nacional de Zapatí Gracias por ver el video.